Hola, hola, gamers. Estamos acá en una nueva parte de The Fucking Dead, o The Walking Dead, como quieran decirle. Vamos a continuar donde nos quedamos. Ya estando acá, donde tenemos que conseguir la medicina, el combustible y una batería. Esto parece ser un nido o algo así para niños. Es un montón de pastas. Tengo que preguntar qué está pasando en el resto del mundo. ¿Qué está pasando en Perú, en Sudamérica, en todos los países, en Europa? ¿Necesitas ayuda con eso? Gracias, lo he dicho. Solo una vez, me gustaría hacer algo muy útil, ¿sabes? Eso sería un buen cambio de paso. ¡Wow! No hay necesidad de concluir conmigo bastante. Gracias por el voto de confianza. Bueno, te dejo seguir conmigo. ¡Huevón! ¿Qué pasa? ¿Qué es? Es Kenny. Desde que he ayudado a trabajar en el barco, he conseguido conocernos un poco mejor. Es un buen hombre, ¿sabes? Y me está haciendo saber lo que sé. He estado pensando en decirle la verdad. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Esto de nuevo? Es mi maldad que la madre y el Katcha se mataron. Si no me hubiera engañado en el motor, todavía estarían vivos. ¿Cómo debería decirle algo así? ¡Tengo que decirle! ¡Bien! Creo que deberías decirle. Solo no ahora. No lo entiendes, Lee. ¿Qué debería hacer cuando él habla sobre Katcha y Duck? Solo no, y pretendía que no era mi culpa. No puedo hacerlo más. ¡Bien! Escúchame. Kenny parece que tiene su mierda juntos. Porque ahora mismo tiene un propósito. Pero todavía está en un lugar realmente malo. ¿Puedes decirle ahora? Él va a perderlo. Y luego nos vamos todos. Durante el tiempo cuando estuvo aquí. Pero no es ahora. Te escucho. Voy a volver a esto. Lo han visto en los capítulos anteriores. ¿Qué mierda esto vudú? ¿Qué mierda esto vudú? Puede volver a esto después. Alguna lectura de material sería agradable. No hay nada más. No hay nada más. No creo encontrar algo más. ¿O sí? No creo. No hay nada más. No creo encontrar algo más. ¿O sí? No creo. No sé qué mierda. Los principales de Crash Course. Todos. No sé qué mierda. Bienvenido. Probablemente el hombre que corrió este lugar. Parece que se ha pensado a ser como un tipo de líder supremo. El camino al auto está aquí. ¿Estás llegando o no? No. Ya, espérate. Pedazo de... A ver. Vamos a la puerta. Esto debe ser el camino a la playgrafa. Donde Brie dijo que el combustible estaba instalado. No ha pasado mucho tiempo, Ed. Mejor dejar Brie y Kenny hacer sus cosas. No. 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 Esto debe ser la puerta al alivier o a la tablet. Qué pa'la الشögoría? Pero hoe la tele wh en elave. Es la punta. Bobby, ¿estás por aquí? Supongo que no voy por esa manera. Otro shot debe estar por esta manera. Ok. Uy, concha la... ¡Puta! ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¡Carajo! ¡No, camina derecho, pedazo de...! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Ahora se va a ensartar el culantro. Todo bien. Se está cerrada esta verga. ¿Cómo la abro? ¡Bueno! ¡Está cerrado! ¿Y ahora? ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Zombies! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Ele! ¡Ele es mío! ¿Eh? ¿Dónde has estado? ¿Qué estás haciendo? Me alegro de ver. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 ¡¿Qué?! ¡Cálmate! 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 ¡¿Qué pasa con ti?! ¡Oh! ¡¿Qué pasa con ti?! ¿Has nunca visto a alguien que ha matado a un gifo antes? ¡Oh! ¡No así! ¡Está vestido de medicina! ¿Alguien tipo de científico? ¿Alguien tipo de científico? ¿Alguien doctor? ¡Sí! ¡Bueno! ¡No es una mierda! ¿Y ahora? ¿Quién carajo es? ¿Has encontrado una camino a un gifo antes? ¡Sí! Pero las puertas de barajas se ha despegadas. ¡No se ha frecuado! ¡No es un problema! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Eso funcionará! Oh, ¿qué? Ay, puta madre. Mierda. ¡Rápido! ¡Hombre de mierda! ¡Listo! ¡Qué puto! ¡Y sigue vivo todavía! ¿No nos vieron? Pero ese huevón sí nos ve. Bueno, va a ser que estamos dentro. ¡Soy asegurando de que no hay que entrar a la puerta! Bueno, estamos dentro, gamers. Hay un auto. ¿Ese blinker? Debe ser un sistema anti-sistema. Buena oportunidad de una batería de trabajo estar en ese carro. Si puedo encontrar una manera de llegar ahí. No puedo llegar ahí. Creo que es el hueso para los hidráulicos de hidráulicos. Es el panel que controla el hidráulico ahí. No hay poder. Más de las reglas de Crawford. ¿Cómo vivió así? No tengo mis chances en el exterior. ¡Bien! No sé qué ha pasado aquí, gamers. Qué mierda hay acá. A ver, ojear. Bueno. Bueno, ya se la han robado. Bueno, ya se la han robado. Perfecto. Parece que Crawford tenía su propio semi-trucks. Parece que es el hueso para los hidráulicos. No creo que pueda pegar ese hueso aparte con solo mis manos. Quizás si tuviera algo para cortarlo. Oye, puta. ¿Algo que necesitas? ¿Qué crees que sucedió a Crawford? No, no, no me importa. A lo largo de lo que estoy preocupada, estos malditos obtuvieron lo que era para ellos. No hay mucha simpatía a todas las personas que murieron aquí, ¿eh? Tengo casi tanto para ellos como lo que hicieron para los enfermos y los viejos, y para cualquier otro que no creerían que estuvieran aptos para adquirir en su pequeño paradiso. Entonces, sí, malditos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso de ahí? Él me vino arriba en ese hueso, trató de tomar una bata de mí, así que me tomé cuidado de mi negocio. ¿Qué? ¿Tienes un problema conmigo matando a gafas? No, no, no. Parece que te vayas a la ciudad con él un poco más de lo que necesitas. Hey, nunca sabes cuando estas cosas son todas las cosas. Solo estaba asegurando. Mira, ¿quieres obtener esta batería o no? El tiempo está gastando. ¿Tienes que comprar esa cosa de tu hueso? No lo sé. Hilda y yo hemos pasado mucho juntos. ¿Hilda? Esa es lo que llamo. No lo juro. Por favor, ¿puedo borrar a Hilda? Voy a cuidarla bien. Ella no va a obtener un hueso. No sé si. Ah, gracias. Tengo tu promesa ahora. No un piso. ¡Bajate! ¡Wow! 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 ¡No! 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 Voy a tratar de detenerlo. ¡Suscríbete! Ahí está la batería. Finalmente algo se va correcto. ¡Vamos a sacar la batería! ¡Ah! ¡Tenemos que sacarla de aquí! ¡La puta madre! ¡Ah! ¿Qué más? ¡Tenemos que sacarle la... ¡Vamos a sacarle esta mierda! ¡Sacarla! ¡Tenemos que sacarlo! Sí, pero todavía tenemos un problema aquí. Ponla en aquí. Voy a llevarlo. Ok, seguíme. ¡Muy a tu mierda! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Carajos! ¡Gracias! ¿Ahora qué? ¡Ahí no! ¡A los Sansan Crick! ¡Párale mierda! ¡Está huevado! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Buena! ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¿¡Papá! ¡Vámonos! No lo sé, hombre. ¡Vamos! Luego. Hay algo que tengo que hacer primero. ¿Qué? Te encuentro más tarde. Espera, ¿dónde está la batería? Sí, creo que mantendré. Cuidado de que no te vayas sin mí. Nos vemos de vuelta en la clase. ¡Molly! ¡Molly! ¿Qué diablos está haciendo? No sé la combinación de estos. No puedo dejar la combinación. Oiga, ¿qué hacen acá estos? ¿Tienes alguna ayuda? Gracias, pero creo que casi estamos. Estamos cuidando de eso, Lee. No te preocupes. Bueno, no vienes a cagar entonces. Me largo de acá. Ya tengo la batería. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chato, hermana! ¡Toma! Las puertas no se閃en en el camino ¡Ley, haz algo! ¡Adiós! ¡Listo! ¡La puerta era algo! ¡Esta hold! ¡Mierda bien! ¡Listo! ¡Tenemos el combustible! ¡No comenzamos a high-fiving a los demás hasta ahora! ¡Vamos a volver a la clase! ¡Listo! 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 ¡Tenemos el combustible! ¡La batería! ¡Falta la medicina! ¡Me parece! ¡Hey! ¿Cómo hicisteis? ¡Tenemos el combustible! ¡Guau! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Cómo estás haciendo con esa puerta? ¡No es tan bueno! Pero... ¡Here! ¡Le dame una mano! ¿Tienes la batería todavía? ¡Sí! ¡Mami no! ¡Era debería volver aquí pronto! ¡Era mejor estaría! ¡Bueno! ¡Y ahora! ¡Brie! ¡Hey Lee! ¡Gracias por toda tu ayuda allá! ¡No pensé que lo hubiéramos sin ti! ¡No hay problema! ¡Estamos todos en el mismo equipo! ¿Entonces sobreviviste al cáncer? ¿Entonces sobreviviste al cáncer? ¿Entonces sobreviviste al cáncer? Así que eres un cáncer sobreviviente. Como Vernon y los otros. Un par de años. Él se ejecutó un grupo de apoyo. Él es muy genial ayudándome a llegar a términos con la enfermedad. ¿Pero cómo llegas a términos con algo así? Con un lugar como Crawford? No sabía lo que yo o los otros sobrevivientes podrían hacer sin Vernon. Él es el que nos mantuvo juntos. Nos mantuvo vivos. ¿Tienes que te preocupes sobre toda la situación de Crawford? Me gustaría no hablar sobre ello. Tienes lembranías malas. Incluso estar de vuelta aquí me da una sensación mal. Incluso ahora, con todos los muertos? No tengo simpatía con lo que sucedió con estas personas. Ellos se agarraron los malos y los viejos. Incluso los niños. Los niños. Los niños. Las menos capaces de defenderse. Para que puedan salvar sus propias pieles. Lo que sucediera aquí. Cualquier que Crawford caiga. Lo considero poética. ¡Dalga, chica! Eso es cool. Es como me siento. Si te hubieras visto lo que he visto. Te sentirías lo mismo. Estoy un poco ocupada aquí Lee. Quizás te deberías comprar esa batería. O ayudar con la medicina. Bueno. Vamos a ver. Creo que tengo que ir a ayudar a los de la medicina. O esperar a Molly. Que traiga la puta batería. No sé dónde carajos ha ido. Está enferma. Hola. Estaba por ver esto. Que no sé qué carajo es. J boundas se ha cesado algo. Acuerdan de que es tan bueno. Estaba sinraum... Ya han ido poder a atacar. ¡Listo! ¡Listo, gamers! ¿Qué pasa? Bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos en la sala después de entrar. Creo que deberían haber escuchado nos rodeando alrededor de aquí. El lugar todo está infestado. Están en todo lugar. Calma, me cuidé de ellos. ¿Qué es la medicina? ¿Habamos encontrado lo que necesitamos? Sí, ese es nuestro otro problema. Veamos. ¿Qué pasa? Está cerrado. Parece que están manteniendo todas las medicinas de prescripción en ese seguro. Están cerrados. ¿No podemos abrir algo? ¿Podemos abrir una combinación? ¿En qué lugares podemos? ¿Podemos abrirla? ¿Puedo saber la combinación? Es un código de cuatro dígitos. ¿Tienes la matemática? Bueno, no creo que la escribieron y la dejaron aquí para nosotros encontrar. Deberíamos intentar romperla. No tenemos otra opción. Ok. Vamos a ver. Voy a mirar y ver si puedo encontrar algo útil. Bueno, vamos a ver. Voy a mirar el tiempo para descansar más tarde, bla bla bla. ¿Qué es esto? Una máquina de copias. No es que no tiene poder alrededor de aquí. Solo un montón de libros. No combinación de seguridad. No lo sé. A ver. Los teléfonos probablemente no han trabajado en meses. ¿Qué es esto? Algún tipo de médico. Ana Correa. Supongo que va a ser una paciente aquí. ¿Qué es esto? Una cinta. Acerca de Molly. Acerca de Molly. Acerca de Molly. Acerca de Mike. Acerca de Mike. ¿Verdad? Acerca de Mike. ¿Verdad? ¿Quieres mi opinión médica? A más pronto que le damos antibióticos fuerte para empezar a luchar esa infección, mejor. Vamos a dejarlo en eso, ¿eh? Gracias por venir con nosotros, viejo troll. Gracias por venir con nosotros. Y por toda tu ayuda. Me aprecio mucho. No lo mencionas. Son momentos como estos. Tenemos que ayudar a los demás, ¿verdad? Y no somos mejor que esos hijos de los Crawford. He escuchado eso. Voy a ver si puedo encontrar algo que nos ayudará a obtener esa abierta. Buena idea. Es una videocamera. Si metemos la cinta, a ver. Vernon, Krista. Ven, vean esto. Este es el día 82 desde el descanso. 1547. Dr. Logan en consulta con el paciente. Ana Correa. ¿Qué tiene? ¿Por qué estás grabando esto? Regulaciones. Oberson me ha pedido registros de todas las examinaciones médicas y consultas. No te preocupes, Ana. El sonograma confirma que estás embarazada. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Como sabes, las reglas son muy claras. La determina es mandatoria. No tienes que decirle. Dicenle que era solo nausea. Pero me dieron algo para ella y se salió. Este es mi problema, no tuyo. Oberson. Si Oberson descubre que he concedido evidencia de una embarazada, lo siento, pero estas son las reglas. Te daré un sedative. Lo haré el procedimiento más fácil para ti. No quiero el procedimiento. Quiero mi bebé. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Ana, no tienes una opción. Ahora, si quieres, puedes tomar un tiempo con esto. Pero necesito que te vuelva no más tarde que mañana. O sea, no tendré una opción de informar a Oberson de mí. Lo siento. Ya, casi lo tuvimos. ¿Qué tipo de tipo de lugar era esto? Como le dije, el tipo de peor. Lee, tal vez hay otro tape. Tengo que seguir mirando. Creo que reconozco a ese doctor. Él era uno de los walkers en la alia por el auto. Tal vez deberías buscarlo, ver lo que tiene en él. Ay, otra vez. Tengo que regresar allá. Ay, bueno. Está bien. Tenemos que ir a ver a ese puto pelado. De repente tiene algo. La, 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 la. Tenemos que ir para allá. A ver cómo nos acercamos. No sé. No sé. No creo poder hacerlo de la misma manera. No sé. Como todo está jodido. No sé. No sé. No sé. Ay, p***. Wenn. Suerte. Qué carajo. Cómo puede ser eso que le caigo un... ¿De dónde mía le caigo un televisi? se va a romper todo el momento con dónde está ahí está por el favor del gamers también tengo zapatas o son medio toma voy a ver qué tiene la 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 bien tiene una cinta esto puede ser solo lo que necesitamos ¿qué es esto? parece que es algún tipo de código pero fernan dijo que esta combinación de segura era solo cuatro números ay mierda mierda, tiempo de ir bueno, no sé cómo mierda agradece pero qué importa a ver, déjame ver acá vieron, pudimos abrir otra cinta otra cinta tenemos dos cintas gamers bueno, ahora sí vámonos a ver las cintas a ver qué encontramos a ver si encontramos la combinación ok, vamos a ver vamos a ver gamers qué hay acá ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿crees que te dije que no tenía una opción? bueno, tecnicamente lo que lo que lo que puede terminar la embarcación o dejar Crawford claro, eso sería una sentencia de muerte para ambos tú y tu hijo tal vez lo que es mejor Me quedé todo el día de la noche pensando en esto. ¿Por qué estamos tratando de sobrevivir? Para seguir viviendo, si es lo que es necesario, si es lo que nos ha convertido en esto? No me hago las reglas, Ana. Doctor, estoy pidiendo que te ayude. Quizás un día, cuando las cosas son diferentes, podrás intentar de nuevo. Pero para ahora, hoy, tenemos que hacer esto. ¡No! 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 ¡Ah, lo cagaron! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¿Qué pasó? ¡Bala, bala! Creo que sabemos lo que pasó con Crawford. Y más importante, tenemos la combinación. ¿Krista, estás bien? ¿Qué está mal? No, nada. Eso fue... difícil de ver. No te preocupes de mí. Estoy bien. Bien. Vamos a ver a esos amigos y a la mierda de aquí. ¡Quiero ver la otra cinta! Estamos en negocio. Antibioticas, morfina... Necesitaremos lo mismo que podamos llevar. Ok, creo que estamos bien. Esto es más que suficiente para tu gente y mío. ¡Vamos! Sabes que encontré una terapea en el coche de fuera. Quizás hay algo más allá. Tenemos los médicos de Omeda. Eso es lo que me preocupo. Vamos a volver a la sala de aula. No te cuentes demasiado tiempo, Lee. Ok. Bueno, yo la veré solo. Fíjense acá. ¿Cuál era? ¿Has hecho una decisión? No te pensaste que dices que no había una opción. Bueno, no, no, no. Puedes terminar la embarazada o dejar Crawford. Por supuesto, eso sería una sentencia de muerte para tú y tu hijo no nacido. Tal vez eso es lo mejor. Estuve toda la noche pensando sobre esto. ¿Por qué estamos intentando sobrevivir? Para seguir viviendo. Si esto es lo que nos ha convertido en esto. No, ya ves. No voy a hacer las reglas, Hannah. Doctor, no te pregunto. Por favor, me ayúdame. Tal vez un día, cuando las cosas son diferentes, puedes intentar de nuevo. Pero por ahora, hoy, tenemos que hacer esto. Doloroso. Sí, sí. Sí, pelado, sí. Ah, ya veo entonces por qué esta cueva se convirtió en puros zombies. Aunque esta chica debió haber matado a todos. Carajo. Vamos por la otra, Puelly. Ay, que no me deja ver la otra, qué carajo. ¿Dónde está la otra, huevo? Esta, a ver. Esta es el día 82 desde el desastre. 1547. Doctor Logan en consultación con el paciente. Ana Correa. Ay, no, esta también ya la vi. ¿Dónde está la tercera? ¿Dónde está la tercera? Regulações. Oberson me ha pedido recordes de todas las examinations médicas y consultas. Esas dos ya las vi. Bueno, eso le pasa por apoyarse y cuidarse. No tienes que decirles. Me decirles que es solo nausea. Pero me dieron algo para eso y se ha ido. Este es mi problema, no tuyo. Si Oberson descubre que he conseguido evidencia de una embarazada, me siento, pero estas son las reglas. Te daré un sedative. Te daré un procedimiento más fácil para ti. No quiero el procedimiento. Quiero mi bebé. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No tienes una opción. Ahora, si quieres, puedes tomar un tiempo con esto. Pero necesito que te vuelva más tarde que mañana. o no tengo la opción pero informar sobre mí mismo. Lo siento. ¿Qué mierda? ¿Eh? ¿Molly? Como divertido que esto fue, tengo que poner un par de la tarjeta en este pequeño ordenamiento. Este es el último que te puedo dar. ¿Por qué? Si Oberson estaba aquí ayer tomando un inventario. Está realmente se rompiendo. No puedo riscarlo. Hemos tenido un acuerdo. Sí, hemos tenido un acuerdo. No tenemos más. Mi abuela necesita esta medicina. Sin ella, morirá. Ella empieza a mostrar los síntomas y ella la irá. No puedo dejarlo de eso suceder. Lo siento, Molly. He hecho todo lo que puedo. Pero tengo que mirar por mí mismo aquí. Sí. Esa es la forma de Crawford, ¿no? Ah, ya lo veo. Ok. Entiendo. Bueno, mierda. Ya sabemos por qué mierda. Bueno, gamers. Ya sabemos por qué mierda. Molly, bueno. Se la follaban. Y ahí está. ¿Qué mierda de acá? Es una... Es una... Es una... ...sangra. Ya. Es una... Es una sangra. Debe haber sido desde cuando esa mujer destruyó al doctor. Hmm... Ya se ha secado. Bueno, ya no hay nada. Vámonos, gamers. Ahora entendemos por qué Molly tenía tanto odio a ese caminante que era el doctor. Ese pelado, cabeza de pista de aterrizaje. Así que bueno, ya está. Vámonos con los demás. Ahora sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿De qué diablos has estado? Seguiré. Voy a tomar esa batería ahora. Oh, sí. Eh, sobre eso. Estoy simplemente brindando. Ahí vas. ¿Qué es eso? Nada. Una fotografía. Sé que estuviste en Crawford. No. 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 No hay nadie que requiera especial de cuidado. Mi hija era diabético, y por las normas de Crawford, eso hizo su liabilidad. Me mantuve un secreto, mantuve ella segura por lo largo que pudiera, pero en el final, no podía proteger ella. Así es cuando me salió. Crawford, siempre hablaban de cómo funcionaba su sistema, de cómo nada era mejor que se convirtiera uno de ellos, pero yo vi lo que ya había sido. Solo esperaba que lo hubiera visto antes de que fuera demasiado tarde, antes de que vinieron y tomaron a mi hermana. Lo siento. Esto es todo lo que tengo que dejar de ella. No tenía tiempo para tomarlo antes de salir de Crawford. Solo lo quería, ¿ok? No está bien, Bonnie. Lo entiendo. Es hermosa. ¿Qué diablos? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué mierda está sonando eso? Uy, la puta. ¿Qué dónde está el hacha? ¿El hacha? ¿Qué carajo que está el hacha? ¡Ay, estúpido! ¡Ay, estúpido! ¿Qué carajo de puta? ¿Qué carajo de puta? Lo encontré. Estaba en la puerta de la puerta al final de la sala de atrás. ¡Las cagado! ¡Oh, mierda! ¡Ay, estúpido! ¡Ay, estúpido! Le vas a San Kregge esta. ¡Eso! 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 ¡ miej, estúpido! Vale. ... ¡Ay, lo pague! ¡Buena! ¡Oye, pero no le caía la bala! Me jodio el brazo, puta madre, ay me quedé sin balas, Molly, huye puta, ay mierda, ahhh, este imbécil. Que estupido este huevón. Ven, cállate. Lo que hiciste, salvá para después. Bien, calma la mierda. No te pierdas, Lee, no puedo hacer esto más. Me dejó todo el tiempo, dejando todos nosotros en peligro. Kacha y Duck, fue todo yo. Fue todo yo. Espera un minuto, ¿qué estás diciendo? Fue yo quien hizo el negocio con los bandidos en el centro de la motora, enviando las almacenadas. Pensé que tal vez pudiera mantenerlos de nuestras manos. Cuando se descubrió, eso es cuando se atacaron. Y eso es cuando Duck... Hijo de... Dale, dale. Patea el culo más tarde, patea el culo más tarde. Patea el culo más tarde. Pero ahora no es el momento. Tengo que enfocarse en salir de aquí. ¡Esta pequeña p***a! ¡Esta mierda madre! ¿Me escuchas? ¡Papá! ¡Mi esposa y mi niño! ¡Tienes que te mataron la motora! ¡Esta mierda madre! 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 Kenny, lo cerramos después. Después de salir de aquí, ¿vale? No hay nada que cerrar. Solo te dije como va a ser. El barco no es suficiente para todos nosotros. Alguien tiene que dejar de atrás. Puede ser este pedazo de t*** justo aquí. Lo siento, Ben. Sé que te lo dices bien. Pero todo lo que quiero hacer es volver a Omi. Y tú lo dejaste en riesgo. Lo dejamos ir. Lo siento, Ben. Tengo que hacer lo mejor. Sí, sí, lárgate p***. Eso significa cortarte. ¿Qué es el resto de nosotros? ¿No tenemos que... Ah, ya c***o ya. Ah, a su madre. Vámonos viejo, ya está, ya la c***o. Ah, qué mierda con esto. Qué verga. No c***o. Mierda, todo está j***o. Un poco de ruedas. Eso es todo. ¿Tienes cerrar esa puerta? No lo podías cerrar. No lo podías. El cerro se rompió. Oh, genial. Solo genial. ¡Vamos! Hay que salir por aquí. Oh, buenos días. Oh, f***o. Ah, f***o. No tendrá que mantenerlo. ¡Vale arriba! Lee, mira. Gracias, p***o. Gracias, p***o. C***o su madre. Fuera de acá, p***o. Fuera de acá. 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 Ah, ay, no. ¡Sal, p***o madre! ¡Rápido! No, no jodas. P***o madre, huevón. ¿Cómo m***o me saco de ahí? Ah. Ah, ok. Tengo que... Mientras... Mientras saco la pierna. ¡Ay, p***o madre, huevón! Ok, ya entendí, ya entendí. Ahora sí. Tengo que matarlos. Hasta la p***o, p***o. Rápido. 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 Sal de ahí, pierna de m***a. Aena. Amén. Buena. Okay, tu madre..... Vale. Dame esa m***a... Carn huh? Vámonos. Vamos. Vamos. Fuera de acá, p***o. Olé. Tú también fuera de acá. Fuera, tú también. Anda a comprar panto. Fuera. Toma. Vámonos. No importa. Puedo ver el suero cuando llegamos de aquí. Creo que podemos hacer esto. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pops! ¡Nos tenemos tiempo! ¡Tres que ir! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Para las otras de aquí! lo dejo caer eso quieres que di es verdad por su culpa murieron varias personas bueno también quieren morir adiós ven adiós descanse en paz lo maté no se lo voy a comer encima lo siento pero me tenía hasta las pelotas hinchadas pero lo dejamos caer porque porque así tenía que ser no me digas que se convirtió está viva está viva está viva bien oh felizmente sí no hubo tiempo no no le hicimos no hubo tiempo muy bien clementine te hiciste muy bien realmente bien ¿dónde está molly? decir la verdad decir la verdad no lo hiciste siento me gustaba hey, ¿qué dices que vamos a ver a Omi? ok ¿cómo está? ¿Krista? ¿todo bien? ¿qué pasa? ¿se murió? ¿qué pasa? ¿se murió? ¿qué pasa? ¿se murió? está muerto hold on ¿está muerto? 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 me parece que puedo usar algo ¿dónde está Ben? él... no lo hizo ¿qué pasó? el maldito hijo de una mierda casi nos mató al menos se subió y ha hecho lo que tenía eso es lo que pasó lo siento muchas gracias ya me entenderá no delante de Clementine no delante de Clementine ¿qué ha hecho a ti? sí, hice lo que tenía que hacer pero no esperaba que Clementine entendiera eso no quiero que entendiera eso no quiero que entendiera ha hecho lo correcto confía en mí ella lo entenderá voy a empezar a trabajar en el barco ok, con un poco de suerte deberías comenzar a sentir mejor muy pronto quedaré aquí por un poco más de horas para verlo déjame saber si necesitas algo gracias Doc sí, muchas gracias de nada quizás ahora es un buen momento para tú y yo tener un poco de conversación en privado ok, ¿qué quieres viejo? siento lo de Brian gracias por su ayuda 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 ¿quieres saber la peor parte? ¿qué? no siento mucho quiero decir no siento suficiente no siento suficiente no debería ser no se rompido sobre lo que sucedió a ella es como era cuando perdí mi padre cuando perdí mi amigo en esas primeras semanas pero ahora es como que me tomo algo así como esto es lo que es nuestro mundo es así ahora es así ahora es así ahora sé que te preocupes sobre Clementine nadie puede verlo y sé que quieres qué es lo mejor con este plan de tu poner a todos en un barco sin destino ¿sabes la verdad es su mejor oportunidad de encontrar un lugar donde pueda ser segura? no así que quiero Quiero hacerte una oferta. Que tipo de oferta. Voy a sacarla de tus manos. Voy a sacarla de vuelta conmigo, a mis personas. Estamos bien subidos, bien escondidos, y muchos de nosotros tuvimos hijos de nuestra propia. Y ahora Crawford ha caído, tenemos nada más que preocuparnos de ellos. Ella estará segura con nosotros. Segura que ella estará si estuviera con vosotros. Te prometo. Eso es lo que quieres de ella, ¿no? Estás segura. Voy a pretenderte que no dijiste nada de esto y te daré una oportunidad de salir. Lo que debes hacer ahora mismo. Sé que crees que estás haciendo lo mejor para ella. Y si fuiste su padre real, no estaríamos teniendo esta conversación. Pero no. Y decirle que no es lo mejor para ella. Si no hay nadie más aquí, te diré de eso, entonces lo haré. Esa pequeña chica está en mi cuidado. Aquí. Hemos estado más juntos de lo que puedes imaginar. Alguien que intenta llegar entre yo y ella. Alguien. Se va a terminar muerto. ¿Me escuchas? No. 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 No, no le daré a Clementa. No. No. No lo sé. No lo descubrimos. No lo descubrimos. Siempre lo descubrimos. Siempre lo descubrimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a Ben? ¿Qué significó Kenny cuando dijiste que hiciste lo que debías hacer? Él no quería que lo salvara. Él no quería que lo salvara. Él era un peligroso. Él no quería que lo salvara. Él no quería que lo salvara. Tienes que creerme. He intentado salvarlo. Pero Ben no me quería. ¿Qué quieres decir? Lo que Ben hizo fue muy inteligente. Él sabía que estábamos corriendo a tiempo. Y que salvarlo podría poner a todos los demás en peligro. Así que me dijo que dejarlo atrás para que el resto de nosotros pudiera salir. De una manera. Sé que eso es difícil de entender. Yo lo entiendo. ¿Tienes? Sí. Él pensó sobre otras personas antes de pensar sobre él mismo. Mi mamá siempre me dijo que eso es lo que hace una buena persona. Bueno. Ella era correcta. Antes de salir de mañana. ¿También tendremos tiempo para buscar a mis padres? Sí, mentira. Puede que no haya tiempo. Claro. Tengo que buscar antes de salir. ¿En serio? ¿Me llevarás a Crawford para que podamos ver? No sé. No sabías que no me viste. Dudo mucho que sus padres estén... ...vivos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo siento, Clemente. Lo siento, Clemente. Este mundo es una mierda. Pero tenemos que sobrevivir. Esa es la ley de la vida en este mundo. Toma, me voy Qué mundo de mierda ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vos ahora? Bajemos ¿Dónde están todos? ¿Ya está el barco? ¿Clementine? ¡Clementine! ¿Dónde está Clementine? ¡Oh Dios! ¡Mierda! ¡Es la gorrita de Clementine! ¿Dónde está? ¿Pero qué demonios tiene que...? ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? ¿Es el walkie token? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el walkie token? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Puto de mierda! ¿Sangre? ¡No! 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 ¡Me mordió! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡No! 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 ¡Li! ¡Li! ¿Li! ¿Está ahí? ¡Maldición! ¡Mordieron a Li! ¡Oh no! ¡Ahora! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás sincronizado? ¿Li? ¿Dónde está Clementina? Ella no está en su habitación. Fernan no está en la casa. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cuál es la sangre? Me han cagado. Oh, Dios mío. No hay manera. No. No hay manera. No hay tiempo para preocuparte. Clementina, vamos. ¿No hay la oportunidad de que ella se caminó en su propio? No. No hay manera. ¿Quién la diablos la tomó? No lo sé. La última noche, Vernon vino a mí y me pidió que la llevara con él. Dije que ella sería mejor. ¡Hijo de la mierda! Sabía que no podíamos confiar a esa mierda. En donde sea, tengo que encontrarla. Ok. ¿Qué necesitas de nosotros? No sé qué sea. Necesito ayuda para encontrarla. Necesito ayuda para encontrarla. Tenemos una mejor oportunidad de encontrarla si todos vamos juntos. ¿Quién está conmigo? Todos somos responsables por Clementina. Y en tu condición, no podrás hacerla para ella en tiempo. Ella necesita de nuestra ayuda. Toda nuestra ayuda. De verdad. No podemos dejar que te haga esto solo. Entonces, eso está terminado. Vamos a buscar Clementina juntos. Oh, sí. ¿Qué esperamos? Gracias, chicos. Lo agradezco. Realmente. Gracias, Kenny. Gracias. Gracias, Kenny. Gracias. Gracias, Kenny. Vamos por Clementina, amigos. Gracias. Gracias. Gracias, muchachos. Vamos. Gracias por el apoyo en serio. Ya no me queda mucho tiempo. No mucho tiempo, gamers. Vamos a ir aquí adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡¿Dónde están?! ¡Maldición! ¿Dónde están estos putos? ¿Se llevaron a Clementina o qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde están? ¿Dónde están? ¡Maldición! ¿Dónde están estos putos? No! ¡No! Vernon, salga de aquí. No tiene que haber ningún problema aquí. Todo lo que quiero es la chica. Dígala a la vuelta y nadie necesita que se ha fallado. ¿Qué es eso? ¡Ay, mierda! Caminantes otra vez. ¡Ay, Dios! Están por todos lados. Hay muchísimos. ¡Ay, no me digan qué va! ¿Qué pasa? ¡Clementine! ¡Oh! ¿Otra vez este? ¿Quién eres? ¿Quién es esto? No es verdadero si eso es lo que piensas. Deberías realmente mirar tu tono. ¡Clementine está bien! ¡Pero si yo fuera tú! ¡Puedo elegir mis siguientes palabras muy cuidadosamente! ¡Estás muerto! ¡Igual que en el episodio 5! ¡No hay tiempo! Bueno. Bueno, gamers, creo que hasta aquí llegamos a este gameplay. Ya terminando el capítulo 4. Espero que les haya gustado. La verdad que está muy interesante para el capítulo 5. No se lo pierdan, por favor. Ay, bueno. Y muchas gracias a la gente que ha visto este gameplay. De todo corazón, por favor. Vean estos gameplays también. No solo Dragon Ball y otras cosas. Por favor apoya para que el canal crezca mucho. Y muchos suscriptores. Mucha gente que se una. Unas en la página de Facebook, por favor. Se los agradecería muchísimo. Y nada. Por favor apoyen al canal así. Suscribiéndose. Comentando. Dándole like. Cualquier sugerencia. Cualquier cosa. Es muy bienvenida. Gracias de todo corazón por ver este gameplay. Y nos vemos hasta el próximo. En el capítulo 5. No hay tiempo. Bueno, vemos qué pasa con Lee que está mordido. Y si encontramos a Clementine. A ese maldito. ¿Quién es esa voz misteriosa? Muchas gracias Gamer y cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.